Ok, ahora vamos a ver el método de sustitución En lo personal es un método que no me gusta para nada porque genera muchas fracciones Y de nuevo, a nadie le gusta trabajar con fracciones Comenten por ahí, no, a mi si me gusta trabajar con fracciones No, la verdad es que yo no he conocido a nadie que diga, si a mi me gusta trabajar con fracciones Entonces, no es un método que a mi me guste, pero a quien le guste, pues hágalo Si te va bien con este método, pues adelante Lo que tenemos que hacer es despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones Para sustituirlo en la otra ecuación Vamos a escoger esta x y la despejamos Tendríamos 2x es igual a 7 menos 3y x es igual, este 2 pasa dividiendo 7 menos 3y sobre 2 Ya está despejada la x Si x vale todo esto Entonces, en vez de esta x 5x, yo podría colocar justamente esto Por eso se llama sustitución Estoy sustituyendo el valor de x en la otra ecuación Muy bien, sustituyendo ese valor aquí Me quedaría 5 por 7 menos 3y sobre 2 Menos 4y Igual a 6 Y si se fijan, tengo una ecuación con una sola incógnita La y Y la podemos resolver como resolvemos este tipo de ecuaciones Vamos a desarrollar esta multiplicación Recuerden que es este 5 por esta fracción Pensamos que aquí hay un 1 y lo hacemos directo Será 7 por 5, 35 5 por 3, 15y Y 1 por 2, 2 Menos 4y es igual a 6 De esa manera Ahora podría separar esta fracción Y pasar los números de un lado Y dejar las 10 del otro lado Y resolver todas las operaciones con fracciones O puedo multiplicar a toda la ecuación por 2 De manera que se elimine este 2 Quedando de la siguiente forma 35 menos 15y Se elimina el 2 Pero aparece acá Menos 8y es igual a 12 Y así ya no trabajamos con las fastidiosas fracciones Tendría este 35 Tendría este 35 Pasa restando de este lado Menos 15y Menos 8y Es igual a 12 Menos 35 Menos 15 menos 8 Menos 23y Y 12 menos 35 Pues también da Menos 23 De nueva cuenta Tenemos que Y es igual a Menos 23 Entre menos 23 Y eso me da 1 Ya que tengo este valor Lo puedo sustituir en esta ecuación Para encontrar el valor de X Vamos a poner Sustituyendo Tendría X es igual A 7 Menos 3 por 1 Sobre 2 3 por 1 3 7 menos 3 4 sobre 2 2 Y encontré ya La solución Para X Y para Y Por el método de Sustitución